El equipo son muy simpáticos, me preparan una tarjeta para mis próximos invitados y me prepararon y me están en el chisme estos dos que bárbaros, pero bueno. ¡Ay, bueno! ¡Hey! Estamos aquí platicando, muchachos. ¡Salve! Mi querido Javier, te voy a saludar muy bien, que estamos sanitizados. ¡Ah, está todo! Yo sé, te sopletearon. ¡Ay, ya tú, eh! Tú siéntate. No, ¿qué? No, ¿qué? Siéntate. Mira, este. Vamos, porque ya te dio. ¿De cuanticuerpos ahora? Yo creo que lo sopletearon. Sí, yo no. A mí no me consta. A mí no me consta. Bueno, y tú te crees mucho, ¿verdad? Porque llegas a 30 años. Me veo un poco más grande. Ininterrumpidos en la tele. Mira, dígate que hay una historia que poca gente sabe. A quien corresponde la nación y mi visión, y un día yo subí a avisar que ella me iba. Ajá. Me estaban haciendo una oferta en Telemundo, muy interesante, y había una mujer en una oficina del tamaño de esa mesa, así, así de grande a su oficina, y me dijo, Garraldita, mido 1,90 y siempre me ha dicho Garraldita, no te vayas, hay muchas cosas que hacer aquí. Y dije, es que yo no conozco a este señor que compró, Ricardo Saminas, yo no sé quién sea, yo no sé si es filántropo o no. Y de repente, esa mujer es Pati Chapoy, y dijo, no te vayas, hay un chorro de cosas que hacer, hay que construir este canal. Y dije, bueno, Pati, es que yo vengo de gobierno, yo qué voy a saber si les interesa la obra social. Y... Claro que les interesa. No, yo no conocía a Pati en ese momento, tú ya conocías a Ricardo, yo no, y en ese instante le dije a Chapoy, bueno, me quedo. Ella fue la que me detuvo, porque yo ya tenía maletas hechas, ¿te acuerdas que ya este...? Yo sé, yo sé. Y en esa oficina, no es broma, que tenías un cubículo espantoso, sentabas en el escritorio y casi, casi nos saludábamos de beso a cada momento de los pegaditos que quedábamos. Claro, claro. Y estoy aquí por ello. Los tiempos han cambiado. No, yo creo que te quedaste aquí, porque sí tuviste la visión de saber que íbamos a construir algo muy importante en Televisión Azteca. Cuando yo llegué aquí, los únicos personajes que estaban a cuadro eran ustedes. Sí. Oye, entre los tres hemos dejado el copete, hemos dejado... Hemos traído kilos. Sí. Hemos traído canas. Tú. Hemos traído... Realmente, tu historia, la historia de Pati, la historia de su servidor, yo siento que somos bendecidos, privilegiados... Por supuesto. ...de poder tener esta posibilidad... Claro. ...de conectar, de poder compartir. Y sobre todo tú, Jorge, que has conectado con el corazón de millones, millones de personas. No lo vas a decir tú, pero mucho de lo que te levantas pensando todos los días, ha transformado la vida, para bien, de, me atrevería a decir, de millones de personas en México. Y eso... Imagínate. Hay que agradecerte, te lo agradecemos como compañeros y te lo agradecemos desde luego como ciudadano. Y son un par de aliados maravillosos. Es una realidad. Son un par de aliados ustedes. Y hoy tenerlos aquí en este día tan importante, de verdad que la alianza con ustedes da facilidades para que las cosas funcionen. Es que 30 años es un... son tres décadas, o sea, es un montón de años. ¿Sabes por qué? Porque de pronto se nos olvida, y a ti, espero que no se te olvide, lo que está diciendo Javier. Son 30 años de estarle dando aliento, soluciones, orientación, empatía a un público que te ha seguido a través de este programa que ha aportado mucho. Después de 30 años, tengo anécdotas, historias, y te das cuenta que le cambiamos la vida a mucha gente. Hay un compañero, de quien no voy a decir su nombre, pero un día en una comedia con Ricardo Salinas le dijo, yo no vuelvo a viajar con Garralda a ningún lado. Porque Ricardo, nos pide un autógrafo, bien, nos pide una foto, bien, pero le cuentan unas historias a Jorge de la plegada. Yo ya no vuelvo a viajar con él, porque no se tienen, y de repente acabas con el corazón así de lo que te están platicando. Sí, es cierto. Bueno, mira, si tienen la herramienta, la confianza de los Salinas para hacer esto, y nos dan herramienta y la facilidad de hacerlo, pecado sería no hacerlo. Por supuesto. Y hay que cumplirle a la sociedad, y hoy me siento muy orgulloso de decir, a lo mejor si le cambiamos la vida a muchos mexicanos, y sin estar en una cruz, sin estar en una posición de gobierno, desde un foro de televisión se le ha cambiado la vida a muchísimos mexicanos. El impacto de los medios de comunicación, y sobre todo la televisión abierta, es fuera de sí, ¿cierto o no? En tu caso y en el caso de Javier, a través de su noticiario, pues obviamente se ve el impacto de todo lo que proponen. Yo sí quiero aprovechar que estamos aquí, que estoy con dos grandes figuras, enormes figuras de la televisión de habla hispana, honestamente, porque va mucho más allá de estos 30 años. Pues yo los quiero entrevistar, yo sí quiero preguntar más cosas, no sé cuánto tiempo tenemos, Jorge. Felicidades por tus 30 años, felicidades por todo este reconocimiento. Abrimos TV Azteca Monterrey, me tuve que ir a inaugurarla, y no llegábamos, todavía no estábamos en los edificios de aquí al lado. Y de repente, le dicen a Javier que me cubra, y Javier está sentado en mi foro, me bajaron en helicóptero, en los terregales de aquí al lado, y llegué todo como polvorón, y dije, ¿qué pasó, Javier? ¡Qué bueno que llegaste, maestro, a tu programa! ¡Si me pone flamenco, yo tenía que ir al aire! No, sacaron. Sí, Jorge, pero a ver, empecemos por Jorge Garralda, por el Jorge Garralda niño, por el Jorge Garralda muchacho, por este encuentro fascinante para cualquiera de nosotros tres con la televisión, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo dijiste, a esto me voy a dedicar? No, no, no. ¿Esto lo voy a hacer? Primero, tienes que ver que el área social fue sembrada en casa, y tus padres te hacen empático con ello. Mi madre organizaba que fuéramos a una posada, a un orfanatorio de niñas, y desde ahí, o sí o sí, teníamos que ir. Hacíamos piñatas de papel de engrudo y todo esto, y teníamos que ir, y convivir y hacer. Entonces, te lo hacen muy empático. Y yo soy vecino en ese momento de un señor que es un figurón de las voces de México, don Jorge de Valdés, soy Juan Antonio de Valdés, somos vecinos. Para que se den una idea, Antonio de Valdés fue a mi bautizo. Con eso queda claro que es más grande que yo. Bueno, ok. Pero Antonio de Valdés fue a mi bautizo, y don Jorge de Valdés nos llevaba a un programa maravilloso que se llamaba El Gran Premio de los 64 mil pesos. Ah, mira. Él era la voz con Pedro Ferriz, y la música era en vivo con arpa en Televisento. Ya me estoy quemando fuerte con lo venido. Oye, y mi madre decía, ¿dónde está Jorjito? Jorjito, porque sí, fui como hiperactivo. A ver, prenda la tele. Y aparecíamos Toño, Mari Carmen de Valdés, la madre de Toño, y yo separados, porque estaban echando relajo. Pero iba para la mitad del programa, porque era muy tarde, los dos estábamos así recargados a Mari Carmen, dormimos. Entonces ya verificaban que estaba en la televisión. Y empiezas a encontrar el cariño a este negocio de la comunicación. Don Jorge de Valdés en aquella época, pues impulsó mucho a Toño, y se abrió una oportunidad en la CUP para que se fuera a Deportes. Y había otra oportunidad para Deportes, pero ahí sí tuve que decir, don Jorge, discúlmeme, pero Deportes como que no, no me hallo, no me hallo. Y de ahí me puse yo a buscarlo. Empecé con el horario estelar de XSQ Radio San Miguel, en San Miguel de Allende. Sí, con esa voz, pues claro. Sí, sí, sí. Que ahí eres locutor operador, pones disco. Sí, claro, claro. Les voy a poner, sí, lo vas a poner auténticamente de la uja y lo ponías todo tú. Claro, claro. Y ahí solté una primera mala palabra al aire porque nunca cerré el micrófono. Y te corrieron. ¿Mandé? Te corrieron. No, hombre, no, no, pero sí me calaron las orejas. Una estación maravillosa que fui a visitar hace poco tiempo, San Miguel de Allende y disfrutaba. Y después de ahí fui a hacer pruebas al XSQ, no, al XSQ, la hora del observatorio. Necesitaban una voz. Y me dieron un paquete de anuncios que me acabé en 35 segundos y a ver qué meterlo hace un minuto. Y me dijeron, muy bien, pero no, adiós, pum, y me sacaron. Oye, pero no cualquier persona podía estar sentado frente a un micrófono. No. Había que hacer toda una formación. Es que tienes una formación para ahí. Había que estar certificado, regulado, con tu licencia. Licencia, claro. Con una, no era tan sencillo obtener una autorización. O era licencia, por eso tenemos tanta bestia al aire, de la tramita de una empresa. Él no lo dice, pero a mí se me está dando. Retíralo dicho, retíralo dicho. No, 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 no dije todos, pero si hay unos que, por favor. Pero había que hacer unos exámenes de cultura general tremendos. Sí. De idiomas, de cuestiones técnicas, de leyes, de leyes de comunicaciones. Y nada más era por épocas, no era todo el año. No, no, no. Nada más un mes o dos al año te podían hacer esos exámenes. Y el martes iban todos al escrito y el miércoles los orales los hacía provincia. Y el jueves dos de la ciudad. Bueno, obtuviste ese documento. Y después me fui a buscar ese trabajo a Grupo Asir. ¿Cuántos años? Estuve ahí de practicante. ¿Cuántos años tenía? Jovencito. Era muy chavo. Y ahí me dijeron que, el caballero me dijo que no me daba la plaza porque era un niño rico. Dije, ¿cómo? Ay, Dios. Y sí, sí eras un niño rico. No, no era un niño rico. ¿Por qué Fernando era un niño rico? No, oye, está en Pirineo 770 y tienes que... Yo decidía, ¿tomo el camión de subida o de bajada para ahorrármelo? Y de bajada hasta periférico para tomar el siguiente transporte. No, 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 no. Si la cara de niño rico, a lo mejor pues la cartera, ¿no? Y de ahí, un día me avisan que hay una oportunidad en Radio Fórmula. Ahí me metí con una anécdota, corrí de la asistente. No lo haría hoy, Javier. Me agarró de la cintura y vi al gerente, que era Eugenio Pásquer Molinar, que se empezó a reír de que me querían sacar y yo decía, soy, porque Adolfo Barraldo Ochoa, soy locutor, quiero trabajar y te jala. A ver, espérese, espérese. ¿Te contrataron? Me subí a la oficina del sindicato, porque ahí la plaza era, todo esto era sindicato antes. Me subí a la oficina del sindicato y les dijo ahí, este muchacho se va a quedar en el turno. Casi, casi mi amigo, ¿cómo te llamas? Jorge Arraldo, me hicieron una prueba, la pasé y me dijeron, de 12 a 4, obvio, con esta voz, ahí va la vanidad del joven, no era de 12 de la madrugada, 4 de la mañana. Ah, bueno, está muy bien. Y ahí descubrí que había un México que no dormía, mi primer programa fue Buenos Días con los chicanos. Ellos me entrevistaban a mí porque yo no los conocía. Fue maravilloso y ahí me pasé ya mucho tiempo. Oye, ¿se puede saber cuánto te pagaban? Eran como, hice un día el cálculo a esta época, eran como 3.500 pesos mensuales. Oye, buena lana, ¿eh? No, 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 para esta época, imagínate, ahorita 3.000. Ah, el equivalente. No, 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 no. El equivalente, 1.500 a la quincena, 700 pesos semanales. Ah, y tenías que hacer las colitas del cine, presentaban la película y tú decías, cine marca Olimpia y muchos más. Y esas las pagaban, había que ver por todo donde se acababan. Claro, como debe ser, sí, buscar el pan. Y un día pues llegué a la pobreza extrema de vender todo, se cayó Radio Fórmula, nos fuimos a transmitir a Atlaco y las oficinas en privado de Horacio Número 10. Y uno de esos días me citan en la oficina, Pautemos López Rosasera, delegado, se indica alaquí y me quedé dormido en la pecera, me tenía que bajar de Barranca del Muerto para ir por mi esposa y me desperté en San Jerónimo y como mi GPS desde niño está descompuesto, ¿de dónde estoy? Y cuando vi Instituto Mexicano de Televisión y Medición, dije, es el mismo sindicato, aquí me prestaron un teléfono. Hago la aclaración, los celulares son costosísimos, inmensos y no están al alcance de un bolsillo. Y la otra, los teléfonos públicos están todos tronados después del sismo. Así es. Entonces aquí las chicas de la entrada me dejaron entrar al sindicato y no pude llegar a decir, hola, estoy fregado, no tengo dinero, quiero trabajar, quiero un teléfono, no. Entonces le dije, soy Jorge Arralda, trabajo en Radio Fórmula. Casual, que no se te vea el hambre de esto. Y Guauhtemur Rosa me recibió y me dijo, ¿cuánto tiempo llevas en la radio? Porque qué loca apareció en ese momento. Cinco años. Dijo, perfecto. Esto es diciembre del 85. Cumplo 35 años este diciembre. Aquí. Con nosotros te llamamos. A ver, a ver, a ver, a ver, momentito. ¿Iniciaste esta carrera de 30 años en la televisión buscando un teléfono? Pues prácticamente, si lo vemos así, sí. Es que no tenía dinero y el teléfono era para hablarle a mi mujer. ¿Estaba? Espera, y decirle que su mamá, mi suegra, me prestara dinero a un taxi. Y así fue. El que tiene estrella, la tiene. El que tiene estrella, la tiene. Pero también es cierto, hay que decir, y sobre todo a los más jóvenes, Pati y Jorge, que las oportunidades ahí están siempre. Ahí están, pero hay que pescar. Siempre. ¿No? Ahí están siempre. Decía Fidel Velasquez. Ya que tienes la oportunidad, hay que trabajarla durante 30 años. Pues cuando tú me dijo la frase. Así es. Pero él me dijo la frase célebre de toda la vida en esto. Nosotros te llamamos. Ah, ¿me prestan un teléfono? Le dije a mi mujer, me quedé dormido. Te regañan porque pues andamos muy descalzos de dinero. Dile a tu mamá si me presté dinero para un taxi. Tomé un taxi, llegué a la casa y me dijo, mi bendita suegra, te acabo de hablar de un señor de las rosas o algo así, que empiezas hoy a las 6 de la tarde. Entonces, para mis adentros fue, me hubiera dicho allá, me hubiera ahorrado el taxi. Y la vergüenza de pedir el favor. Y tuve que pedir otro para venir a trabajar. Y ese día empecé a cubrir el máster, a continuación en la red nacional Inemisión, y presentaba los temas. Y empezamos con él. ¿Qué? Y de ahí, pues mira que un día fui la voz comercial de muchas marcas. Y un día empecé a hacer esto, que era un satélite de todas mis obligaciones. Y un día este satélite se empezó a volver el centro de todo. Dejé de hacer la publicidad, dejé de hacer muchas cosas. Y me empecé a meter este mundo que parecía sencillo al principio, pero es muy complejo. Muy complejo. Y hoy tengo 30 años. Pues felicidades. Y concha, desde que me viene a entrevistar mi estudio. No, y es que además me quedo con muchas ganas de preguntarle a Paty, pero nada más para compartir con Jorge. Paty, a reserva de poder contar tu historia, porque seguramente es fascinante. Hay algo que Paty hace extraordinariamente. Bueno. Todos los días es como la primera emisión de su programa. Tienes una capacidad de reinvención, de proponer, que es increíble. ¿Cómo, Paty? ¿Cómo lo haces? Es que eso tiene que ver con la historia de 30 años de Jorge también. Fíjate que hay algo que deberíamos de practicar todos. Yo lo hago, lo recomiendo. Y es cuando abres los ojos, agradecer que estás vivo. Claro. Agradecer que es el único día que cuenta. Ahora, obviamente sí cuentan los 30, 40, 80 años atrás. Pero el día que tenemos, hay que aplaudirlo, hay que agradecerlo. Y hay que hacerlo como si fuera el único de tu vida. Así de simple. Con la misma emoción del primer día. Sí, por supuesto. Esto que dice, me agarró un día en el estacionamiento Héctor Lechuga y me dijo, güerito, es como bromeaba para todo. Muy bien el programa, eh, Garralda. Muy bien, muy bien, muy bien. Te voy a dar un consejo, no lo desperdicies. Muy bien, Don Héctor, dígame usted. Todos los días hace el programa como si fuera la primera vez que lo haces. Claro. Y cuando des tu puñetacito, despídete para siempre. Claro. Porque nadie sabe si mañana regresas. Por supuesto. Y lo llevo como doctrina personal. Todos los días, como si fuera el primer día, y me despido para siempre. Además, te voy a decir una cosa. Si no tienes pasión por lo que haces, búscate otra cosa. Aquello que te apasiona. Exacto. Sí, claro. No estás en lugar a ser equivocado. Si vienes por salir en la tele y no amas esto, ¿cuántas carreras hemos visto? Sí. Porque no amaban esto. Sí, sí, sí. Yo la verdad los felicito a los dos, sobre todo, porque en este año tan complicado, este año tan, tan difícil, lo platicaba con Pati mientras tú por allá estabas con tu público. Decía, Pati, qué año tan complejo, tan difícil, y qué complicado poner lo positivo en el pensamiento. Y la verdad es que gracias a ustedes dos se pueden poner esas cosas positivas en el pensamiento, y se puede saber que la vida va. Eso tú tienes que ver. Claro, claro. Y esto va de regreso. ¿Y tú cómo llegaste aquí, compadre? Nada. Eso luego. Hoy es tu cumpleaños. No, no, espérate. El mío es el febrero. No, no, no. Yo los invito en febrero al aniversario. No, no, no. Oye, ¿cuántos cumples en febrero? ¿20, qué? ¿25 estamos? ¿25? ¿25, sí? Ventaneando cumple 25 el 22, y luego estás tú. Sí, sí, cumplimos 25, 25 años, ¿no? El señor, puedo decir cómo llegaste además de lo que nos contaste. Y yo digo lo tuyo, ¿eh? Llegó vendiendo escaleras, uno no lo sabe. Dicen, no, qué buena voz tiene ese. ¿Eras albañil? No, tenía una muy buena voz. Oye. Escaleras, qué buena voz tiene ese. Claro, claro. Esto es muy privado. Se quedó. Y en serio, yo me siento muy halagado con esto. Mucho efecto. Porque un día estábamos en una junta bien dura con Ricardo Salinas y se salió. Y yo empecé a bromear, está parado de Javier, y les dije, no, hombre, se lo trajimos de África, le pusimos su huesito, corría por los pasillos, piensa que, y jajaja, jajaja. Y este otro se voltea y dice, Garralda llegó vendiendo quesos y escaleras, y jajaja. Y entra Ricardo Salinas, se sientan todos como el juego de las sillas, me siento yo, y la que queda vacía es la mía. ¿Y a dónde se puede sentar? La mía. Claro, claro. Y de repente, ¿de qué se ríen, Jorge? Dije, pues nada, expliqué cómo compraste a Javier, y Javier explicó cómo llegué, cómo, medio de narre, sonrió, y nos dio una luz verde, porque había ahí sangre, no sé si te tocó esa a ti. No, no me tocó esa. Había unos errores que corregir, y de repente, como que nos dio una luz verde y nos fuimos muy tranquilos. Este hombre y yo nos queremos mucho desde hace mucho tiempo, y me atrevo a decir sus sentimientos también, porque no lo hemos demostrado. Este caballero y yo nos conocemos desde que andábamos en Bermudas aquí en el canal, porque tampoco creo que llegó ayer, este tío viene desde televisión. El programa cumple 25, pero ya este... Y Javier, así textual, como lo voy a decir, si no, fréname, cuando llega Javier, es como me toca a mí, de los chavitos de noticias que se ocupan para llenar los espacios. ¿A quién se lo dejamos? ¿Cómo te llamas? ¿A la torre? A ver, a la torre que lo cubra. O sea, es cuando empiezas en este negocio, que es un descancero. Pero eso es lo fascinante. Y cuando llegue... Por supuesto, porque empiezas a conocer los entretelones de lo que es la televisión. Exacto. Nadie llega y se siente en una silla de garralda o tuya. ¿Cuál fue tu primera asignación, Pati, como periodista, como reportera en la investigación? Nada que ver con el espectáculo. ¿Cómo crees? Nada que ver, porque yo empecé a trabajar estudiando periodismo en la Septién García, empecé a trabajar en la revista Contenido, en la revista Vanidades, y en Contenido me mandaron a hacer investigaciones sobre la cirugía reconstructiva. Y entonces, lo primero que hice... Superbiliaban tu vida actual. Pero ya, mira, nada de espectáculos hay aquí. No, porque entonces se usaba la cirugía reconstructiva cuando había quemaduras y tenían que replantear la... Se dice así, ¿o cómo se dice? Cuando tienen que poner... Implantar. Implantar. Implantar la piel, por ejemplo, en una mano. Un trasplante de piel. Es un trasplante de piel, pero es como cirugía reconstructiva. Y, por ejemplo, para la mano, le ponen y meten la mano adentro de la nalga para que empiece la carne a hacer su trabajo. Eso fue lo primero que hice. Ya en relación a lo que tiene que ver con el espectáculo de la revista Contenido, me envían a hacerle una entrevista a Raúl Velasco. De esa asignación, ¿te gustó? Dijiste, bueno, sí, me quedo, voy a corregir. ¿Qué pensaste cuando te asignaron? Pensé que tenía una responsabilidad enorme. Porque tenía, en aquella época, grababas la entrevista, la transcribías, la corregías. O sea, era un trabajo de arrastrar el lápiz. Y entonces, pues, con aquella inseguridad de una joven adolescente, el que no fuera a meter la pata. Así de simple. Y era un tema tan delicado, porque además... Hombre, imagínate en esa época... No estás hablando de un carro. O claro, estás hablando de una persona. Y salió muy bien la entrevista. Gustó el trabajo y ahí seguí talachándole muchísimo. Me quedo pensando en que esa responsabilidad, esa mortificación, no necesariamente, no debo meter la pata como lo voy a hacer, se queda. Sí, cómo no, permanece. Cuando le pierdes ese nervio, no funciona ya aquí. Exactamente. ¿Cuál fue tu primera asignación? Ah, fuerte, en información internacional. Había... No, la primera que te tocó, esa que no sabe ni tu nombre y el jefe de información. Tú, tú. Tú, tú ve a hacerlo, esa que no sabe ni cómo te llamas. Ah, pues seguramente algo en la Cámara de Diputados, algo por el estilo... No ubica la primera. ...que no me gustaba. Yo creo que no la ubico, eran muchísimas. Sí me acuerdo perfectamente del primer texto que redacté y que leyó José Luis López Atienzo. José Luis López Atienzo. Porque, este, una jefa de información que se llamaba Sara Moirón, que era muy exigente, este, me, me... Yo, yo, yo tenía que armar el guión, el script, el guión que leían los conductores, ¿no? Con las manos azules. Con las manos azules. Es que teníamos que sacar los ditos. Y a la hora de integrar ese guión, yo leía los textos y le hacía unas pequeñas correcciones. Nadie me decía que lo hiciera, pero si había una falta de ortografía o estaba... Y decían, ¿y este qué se cree? ¿Cómo nos corrige a nosotros? Entonces, a esta señora... Yo creo que le llamó la atención, dijo, ¿cómo este niño que saca las copias está corrigiendo la redacción, el estilo y la ortografía? Entonces, pues mejor que se ponga a escribir. Y yo dije, bueno, pues entonces, este, me dijeron, salte de ahí, ponte aquí, redacté un texto y lo, lo guardé con mucho, con mucho cariño ese mismo texto que leyó un conductor, que era José Luis López Artías. Y para mí era importantísimo ese texto. Yo, verdad, lo está leyendo uno de los conductores de la televisión. Eso para mí fue muy importante. Creo que más importante que ya las asignaciones, porque me aburría un poquito. No me gustaba ir a entrevistar a políticos, era una cosa aburridísima. No me gustaba. Honestamente, no me gustaba. Prefería, este... De hecho, tuve que tomar una decisión en si seguía en esto o seguía con... Yo estaba estudiando Derecho. Entonces decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque esto como que no, como que no me acaba de gustar. Después, sí, me gustó. Le agarraste el sabor. Le agarré el sabor en un territorio absolutamente desconocido. Eso estaba yo muy chiquitito. Tendría 19, 20 años. Cuando acomodé las cosas para poder ir al fin del mundo, para poder ir a Irak. Y no tenía yo... O sea, de novato te mandaba a un Irak. Sí, hice muchas trampas. Estaba todavía en la escuela. No trampas en el mal sentido. Pero te fui acomodando... La astucia tienes que moverla para llegar. Fui acomodando las cosas para que sucediera. Que también... Pero es la astucia que no tiene de cómo la haces. Ahí están las oportunidades, pero tienes que abrirle camino a la oportunidad. Claro, claro. Tienes que hacer, mover hasta lo imposible... Limpiar el camino para que llegue, para que llegue. Para que las cosas sucedan. Sucedió y dije, pues, vámonos, ¿no? Y sí, muy difícil por las barreras del idioma, porque no tiene las herramientas suficientes, porque no es lo mismo redactar unos textos, entrevistar a algunos diputados, que hacer una descripción, de hacer una crónica... De lo que estabas viviendo en una situación absolutamente diferente. Después regresé como cuatro o cinco veces a la misma región. La última fue terrible, que platiqué contigo. La última fue muy, muy, muy fuerte. Emocionalmente sí me afectó muchísimo. La primera y la última. Pero de esa primera tomé la decisión, dije, ok, sí, sí me voy a dedicar a esto. Dejo leyes y me dedico a cargo. Dejo el derecho, me inscribo en la carrera de periodismo y lo tengo que hacer muy bien. No me puede volver a pasar el que no tenga las herramientas para describir lo que estoy sintiendo. No era describir lo que un político o que si caía una bomba por aquí... Yo me di cuenta que me faltaban muchas herramientas para hacer una crónica personal de eso. Y por eso dije, sí, esto voy a hacer y me tengo que preparar. Tablas que le llaman que... No, es que cuando sabes de la universidad se quiere sentar en el lugar de pati, en el tuyo, en el mío de un golpe. Ya llegué. Sí, pero si no tienes tablas que nada más las da el tiempo. Si no tienes una pasional... Hay algo que te dice si eso es. Es esa vocecita interna que tenemos que oír y que a veces nos está gritando... Yo le escucho las noches cuando voy contento de un día y planeando el que sigue. Ahí a mí me habla, sí. ¿Sabes dónde fue mi primera asignación? Marcos Olivares, el director de una estación de radio, que después dijo, yo hice el señor Garralda nombre, que mi madre tiene mucho que hacer y tú me diste mucha guerra, ¿eh? Pero bueno, hay que entrevistar a Julio Iglesias. Camino real. Una suite en el centro, vacía, vacía. Y 84 mil reglas. Y escuché la frase de, que vaya el nuevo. El nuevo significa que vivió. El nuevo no tiene nombre. Jorge Gil llegó, venía de Televisa y cometió el grave error de poner la cámara del lado donde no se graba Julio. Y que me lo mandan para atrás. Y entré yo con la grabadora de un cuarto de radio, todo el arma troste, y con mis 10 preguntas. Eso es ser tierno, me caigo. Claro, claro. Hago mi primera pregunta. Le pregunto una estupidez a Julio. Y tú, anímicamente, no, anímicamente, y Julio me vio con ojos de ternura, me contestó con la caballería tremenda, y de repente, mis 10 preguntas, y dos más que se me habían ocurrido en el camino, ya las tenía respuestas. Entonces, Julio, te ven novatísimo, de repente, pregúntame del disco que estamos sacando, de la LP, el tema en qué. Entonces, al final, se portó como un caballerazo. Claro. Corten todo lo que yo te pregunto, que me preguntes y todo. Nos invitó a una copa de vino, cortaron queso, jamón, o sea, Jorge Gil estaba afuera. Creo que venía de tu equipo en aquella época, me imagino de ver si era algo así. Trabajaba en noticias, no conmigo. Ah, pero puso la cámara, su cámara fue en un lugar donde te avisan, no se ponen la cámara aquí, las preguntas son así. O sea, hay reglas, cada quien tiene sus reglas. Y el novato, y me dijo cómo preguntarle. Entonces, cuando llegué a Radio Fórmula, me regalaron mi cinta de un cuarto, completita, con mis regañadas, tarugadas y todo, y las atenciones, y la otra la editaron. ¡Qué linda anécdota! Oye, se portó como un caballero Julio. Cada vez que yo veo a Julio Iglesias en algo, tengo un cariño hacia él, porque bien podía haberme reportado que qué bestia le mandaron, ¿no? Y se portó como un caballerazo, porque cuando ves que sacan al otro reportero... En esa época no reportaban, ahora, sí, ahora ya ellos deciden quién quiere que lo entreviste. Y no me refiero a Julio, a la mayoría, ¿eh? Claro. Pues esa la tengo ya guardada en mi corazón, porque son de esos detalles que te hacen sentir muy cómodo, porque el figurón, en el momento es el figurón o no, te está cuidando. Sí, sí, sí. Y al final, cuando presenta la entrevista ya editada por toda la gente en fórmula, cuando la presentan en la entrevista, dicen, oye, ¿quién viene el nuevo? ¿Cómo se llama? Y de ahí el nuevo empezó a tener nombre. Pero confesé hasta años después de... Esta cinta dice la verdad. Claro, claro. Pregúntame del tema de prengano y de su tanto. Oye, ¿por qué? ¿Qué sigue? Pues mira, nosotros nos adelantamos cinco o diez años en la que corresponda con el COVID. Nos tuvimos que digitalizar. Yo me reí que nunca íbamos a hacer televisión en home office. Ya hice televisión en home office. Los reporteros están aprendiendo y dirigiendo a la gente qué tipo de celular tienen, tal marca. Bien, por teléfono primero. Ábralo y va a encontrar esto y esto los diriges. Perfecto. Ahora busque cámara y nos vemos y hacemos las entrevistas con la gente. Todo lo que hemos adquirido en este momento se suma al nuevo a quien corresponda después de COVID. Un a quien corresponda que siempre ha estado a la vanguardia en digitalizaciones, computación y todo esto. A la vanguardia. Hoy, con todo lo adquirido ahora, seguirá con más fuerza. Qué bueno. A quien corresponda... Es un espacio social real en la televisión mexicana muy útil y actualizado. No es un programa todos los días bonito porque tiene muchas tristezas. No, bueno. Hay días que tengo cosas muy bonitas cuando soluciono las cosas, pero también tenemos muchas tristezas. Y aquí he oído llorar, reír. Hoy platico historias de una mujer que me dijo que su nuera se peleó con ella y cuando agarró la puerta con un cuchillo, ¡pum! Le botó el dedo. Entonces la señora me hace así. Y pues ya... ¿Quién le corta? ¿Quién le corta? ¿Quién le corta? ¿Ande? ¿Quién le corta? La nuera. La nuera a la suegra. La señora le corta el dedo. Pero mire. Y te enseña la mano sin el dedo. Yo, ¡ah, sí señora! Y me saca un frasquito de comida para bebé con alcohol. Aquí está el dedo. Yo, ¡oh! Esas historias, como el señor que se escapó del Issste porque no lo querían operar, y me dice el productor, oye, vamos a romper el guión, hay una persona de emergencia del Issste que no lo quisieron operar allá afuera. Dije, bien, su tiempo. No, Jorge. Viene con las batas del hospital con las nalgas al aire. Dije, ¡ah, no! Pues vamos con él ahorita. Y los de producción le pusieron gafet en la parte de atrás para que se le cerrara la batita. Como no lo atendía, se escapó todo, tomó un taxi, se vino a quien corresponde. Cortea. ¡Wi, wii, 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 wii! Llegó la ambulancia del Issste para llevarse directamente y ya operarlo. Pero historias como esas me ha tocado ver. Y saber que en México se necesita urgente atender a la población, menos discursos, más acciones. Y si he logrado impactar a una población desde una sillita en un estudio, en un programa de televisión, ya les encargo a los políticos que tienen sillotas que hagan algo más por México. Quiero compartir con ustedes esto que me hizo entrega Benjamín Saniasada, nuestro director general, que, Pati, me hizo un comentario Benjamín tan simpático. 30 años, Jorge. ¡Wow! Sí, sí. Yo tenía siete. Sí. Y ahí te hablaré de ese cambio generacional. Sí. Donde encuentro a un joven que está impulsando el que sigamos haciendo lo que sabemos hacer. Claro. Quiero compartir con ustedes este reconocimiento. Es para ti, Pati. Muchas gracias. Es el mismo que yo recibí de nuestro director general. ¡Qué belleza! Porque así como vean. ¡Qué belleza! Gracias, gracias. ¿Dónde, dónde? Acá, acá. ¿Dónde lo ponemos para que lo lean? Hace muchos años, dijo Ricardo Salinas. A ver, ahí. Con Chapoy en los espectáculos, a la torre, en las noticias, Garralda en el social y José Ramón en deportes, mantenemos esto de pie. Lo demás ya lo podemos estar cambiando. Está increíble. ¡Qué lindo! Y este reconocimiento a ustedes no es por su visita al estudio, es porque auténticamente cada uno de ustedes en algún momento que no tiene llenadera, dice el compañero. Ha tenido que ver en mi carrera. No le hagas caso. Gracias. Y sigue trabajando con ese mismo ánimo. Ustedes han tenido parte de estos 30 años o sí o sí. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Jorge. Felicidades, felicidades de todo corazón. Y ven todo un día para que te entreviste, Marlada. Sí, 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 sí. Con mucho gusto. Gracias. Y estoy verdaderamente agradecido con estas dos figuras tan importantes de la televisión mexicana que me acompañan el día de hoy. Gracias, Jorge. Gracias. 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 Gracias por ver el video.